Muy buenos consejos, ella asegura que son muy efectivos, así que por favor saque pluma y lápiz para que vaya anotando todo lo que nos cuenta Gabriela Vélez. Inicia una época de proyectos, de sueños, de resoluciones y tener más dinero no es una excepción, por eso Money Vidente tiene un consejo para hacer un ritual en la misma noche del 31 de diciembre. Tú te vas a conseguir 3 dólares, preferentemente que te lo regalen, si no te los pueden regalar tú consigue 3 dólares, esos 3 dólares tú los vas a juntar y le vas a poner perfume tuyo a los 3 dólares y te los vas a pasar de los pies a la cabeza, o sea te los vas a pasar por todo el cuerpo desnudo antes de bañarte. Los billetes deben guardarse en diferentes lugares según el sexo. Si eres hombre te los vas a poner en la bolsa derecha de tu pantalón, los 3 dólares el día 31, si eres mujer te los vas a poner en el zapato izquierdo de ese día. Y después, ¿qué hacemos con ellos? Al día siguiente, el día primero, sacan los 3 dólares, los hacen cuadritos y los meten a su cartera y eso les va a traer completamente abundancia todo el año. Mínimo eso te va a ayudar a tener trabajo todo el año 2016, que viene un año algo complicado en cuestiones económicas para todos los latinos, para toda la gente, así que hay que cuidar mucho el dinero y mantenerlo siempre. Gabriela Vélez, Telemundo.